¿De los huevos? Bueno, a ver. El paté. Primero, no compramos muy latita de paté ni nada. Lo hacés. Hacemos el paté. Entonces, nosotros no, como hace ustedes, la guardia vieja, nos vamos a juntar el paté con las yemas. Las claras por un lado, las yemas por otro lado y el paté. Vamos a separar las claras acá. O con la mano o ahí mismo en la... Claro, con la mano así que se te... Con la mano y dejarse entre... Eso lo sé hacer. Perfecto. Reservamos esa. ¿Está? Bueno. Con el tenor vamos a romper un poquitito acá. Si, sal ni nada. Si, ahora vamos a salar. Ah. Incluso, la sal es mejor ahora. Hace que se rompan mejor las claras y queden más homogéneos. Está bien. Ahí las movemos. La cosa es que se... Que se hagan finitas. Cuaja. Lo retiramos. Le hacemos unos cortes. Vamos con la yema. Ya lo apagamos, mirá. Que se quedan ahí esperando el platado. Mirá, acá tengo... Donde lo vamos a armar. Acá tengo un aceite. Se calienta el aceite. Se retira el fuego. Se agrega pimentón. Y un chorro de agua. Se retira. Nada más. Se llama grasita colorada. Acá tenemos una salsita de mostaza. Que agarra una mostaza... Una mostaza la antigua. Vamos a poner un poquito de mostaza acá. Y ahora... Vamos a ir armando acá. Ahora sí. Con un poquito del paté. Cucharas individuales. Claro. Con el paté y la... ¿Sándwich? Claro. Una milhoja o algo así. Milhoja. Perdón tía. Perdón. Mejor que Graciela no lo vea. No, está bárbaro. La verdad que está bárbaro. Así. Otra clarita. Ahí está. Ahora la llevas. Sin miedo. El problema de la cocina. Es tenerle miedo. No hay nada que hacer. Un poquito de... De sal. Acá está bueno... Con sal... Sal gruesa. ¿Ah, sí? Sí. Granitos de sal gruesa. Acá tenemos el pimentón. Y... Un esténcil. Que le va a venir bien a esto. Eso. Esto. Ah, bárbaro. ¿Está? Todas las alcaparras, mira. Así, con el chocolate... Lo vamos a rayar un poquitito. Es un detalle nada más. Un chocolate. ¿Está? Esto quedó maravilloso, hijo, ¿eh?